Damos la más cordial bienvenida al personal de las promotorías de desarrollo forestal de los estados, asimismo a personas de ejidos y comunidades, a la Gerencia de Abasto, Transformación y Mercados, que también está presente, demás compañeros de oficinas centrales, a prestadores de servicios técnicos, asesores técnicos forestales, que también nos acompañan. Y desde luego al doctor Concepción Luján Álvarez y al guarda técnico forestal Serapio Ortiz Banda, del gobierno del estado de Chihuahua, y el doctor Concepción de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Comentarles que en este año 2023, la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología ha estado llevando a cabo un ciclo de eventos técnicos, a través de los cuales se realiza la difusión de resultados, tanto de investigación como de transferencia de tecnología forestal. Muchos de estos resultados son recientes y son llevados a cabo con el apoyo y financiamiento de la CONAFOR, así como con la colaboración de centros de investigación científica, como el evento del día de hoy, que es denominado Sistema para la Administración de la Producción Forestal Maderable en Aserraderos. Este evento será impartido por el doctor Concepción Luján Álvarez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el guarda técnico forestal Serapio Ortiz Banda del Departamento de Inspección y Vigilancia de Producción Forestal de la Dirección de Desarrollo Forestal del gobierno del estado de Chihuahua. Este es el décimo evento que está programado para este año y este proyecto forma parte de un paquete tecnológico que actualmente existe en los apoyos de CONAFOR, que están dirigidos a ejidos y comunidades, como es el caso muy reciente del ejido Yecora de Sonora, en donde se aplicó este paquete tecnológico del cual nos van a hablar. Y también comentarles que la finalidad de estos foros es transmitirles información relevante y poner el conocimiento a disposición de los usuarios, el personal de las promotorías, de las personas también de ejidos y comunidades, así como de técnicos, funcionarios públicos, en fin, con el interés de tener un mejor uso, un mejor aprovechamiento y conservación de nuestros recursos forestales. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra al maestro en ciencias, Sergio Arturo Quiñones Fávila. Él es gerente de Abasto, Transformación y Mercados de la CONAFOR, quien nos va a dar unas palabras sobre la importancia de esta temática y de su aplicación en las actividades del sector forestal. Adelante, maestro Sergio. Muy buenos días a todos, con el placer de saludarlos. Doctor Filemón, le agradezco la invitación a este taller, así como a los ponentes, al doctor Concepción Luján Álvarez y al guardo técnico Seraprior Pesbanda, mencionándoles que definitivamente es un tema de gran interés para la Comisión Nacional Forestal dar la atención a lo relacionado a la legal procedencia de las materias primas forestales, siendo este proceso, como el sistema de administración de producción forestal maderable en aserraderos, en el que se podrán ver temas como los libros de registro de entrada en materias primas, así como diferentes mecanismos que ayudarán a llevar estos controles, una alternativa de interés para poder fortalecer estas cuestiones. mencionarles que también este tipo de actividades se pueden apoyar desde las reglas de operación de la Comisión Nacional Forestal. Estas dentro de la estrategia de los PDIs, en la actividad 2.3.2, que se encuentra la asesoría especializada, dentro de estas están actividades que fortalecen este proceso, y pedirles que cualquier duda o pregunta aprovechemos la gran experiencia de los ponentes que tendremos en unos momentos más, y que para los procesos relacionados con la CONAFOR puedan acercarse a las diferentes promotorías de desarrollo forestal para poder gestionar estas preguntas. Así como con un servidor en la extensión 2300 de la Comisión Nacional Forestal, no me restaría más que enviarles igual un fraterno saludo de parte de nuestro Coordinador General de Producción y Productividad, el doctor Pedro Antonio Plateros Bastelum, igual el que les manda un fraterno saludo. Le agradezco a los ponentes, así como a los organizadores, y les pediría que continuemos con la sesión. Gracias, muy buen día a todos. Gracias, maestro Sergio. A continuación, le voy a ceder la palabra a mi compañero Ricardo Luna, quien conducirá este evento. Gracias a todos, y bueno, pues adelante, Ricardo. Gracias, doctor Filemón. Antes de dar el uso de la palabra a los ponentes, voy a permitir hablarles sobre las personas que nos acompañan. Primero, voy a presentar al doctor Concepción Luján Álvarez. Él es doctor en Desarrollo Sustentable y Planación Estratégica Participativa. Tiene maestría en Desarrollo de Agronegocios y es ingeniero agrónomo especialista en bosque. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo de la investigación, docencia, innovación y transferencia de tecnología a nivel nacional e internacional, de impacto y reconocida trayectoria en el ámbito del desarrollo forestal. Es integrante de diversas redes y asociaciones. También ha fungido como del Registro Nacional de Evaluadores Acreditados del CONACYT, mediante la evaluación de proyectos de investigación, desarrollo, innovación y tecnología, también es revisor de artículos científicos en diversas revistas indexadas e internacionales y nacionales. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrícolas Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene también diversos reconocimientos, méritos y distinciones de manera internacional, nacional y estatal. Como, por ejemplo, es doctor honoris causa en el galador de la excelencia educativa y orden dorada magisterial 2001 Perú. Tiene premios al mérito nacional forestal. Es miembro activo del SNID del CONACYT. Recientemente se le otorgó un reconocimiento nacional mérito forestal en 2023 por el UNIFAP, así como diversas a lo largo de su trayectoria. En premios estatales tiene el premio estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua por el mismo gobierno del estado de Chihuahua, como el reconocimiento y medalla al mérito académico por sus 35 años en la Universidad Autónoma de Chihuahua, entre otros. Asimismo, me voy a permitir presentar al guarda técnico forestal, Serapio Ortez Banda. Él es regresado de la Escuela Nacional Mitralizada de Guardas Técnicos Forestales, doctor Manuel Martínez Solórzano, de Uruapan, Michoacán. Su experiencia profesional se ha desempeñado en diversos cargos de inspector y vigilancia, como en la Unidad Industrial de Explotación Forestal de Bosques de Chihuahua, en la Unidad de Administración Forestal número 12 Largo Madera, y actualmente está como personal especializado del Departamento de Inspección y Vigilancia de la Producción Forestal en la Dirección de Desarrollo Forestal del gobierno del estado de Chihuahua. Actualmente es inspector federal de recursos naturales e inspecciones coordinadas con el personal técnico de la Profepa y actividades en numerosas temáticas de capacitación, como la normatividad forestal, medición forestal de materias primas y productos forestales, uso y manejo de la documentación forestal oficial para acreditar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales. Sin más, les voy a dar el uso de la palabra, el doctor Concepción y guardatécnico Sergio Ortés. Adelante, el espacio es suyo. Muy bien, muchas gracias, Filemón, Ricardo, Sergio. Agradecemos mucho la invitación que nos han hecho para que compartamos esta experiencia, este paquete tecnológico, de transferencia de tecnología, y desde luego con mucho gusto lo hacemos desde la Universidad Autónoma de Chihuahua y el gobierno del estado. Entonces, si gustan, vamos a iniciar con este proceso para que tengamos entonces esa oportunidad de comentar, de analizar y discutir en su caso, pues obviamente la relevancia y la importancia que tiene este paquete. Entonces, ya se ve identificado ahorita hace un momento, el paquete de transferencia de tecnología es denominado Sistema de Administración de la Producción Forestal Maderable en Aserraderos. Y desde luego, como pueden ver ustedes en esta imagen, ahí podemos ilustrar tres componentes fundamentales que integran el sistema. Por un lado, tenemos el libro de registro de entradas y salidas de las materias primas, productos y subproductos forestales. Por otra parte, otro componente es la documentación oficial forestal, en lo que se refiere al uso y manejo adecuado de la documentación oficial para acreditar la legal procedencia de las materias primas, productos y subproductos forestales, así como un componente muy determinante y muy valioso que viene siendo la medición forestal de las materias primas y productos forestales. Desde luego, en esta primera parte, quisiera comentarles que vamos a tratar de dar un contexto, de dar un contexto general en el cual nosotros vemos arropado precisamente este sistema de administración de la producción forestal maderable. Es un contexto multidimensional que nosotros podemos referenciar con ustedes para poderlo ubicar. Esta primera parte será ese contenido y una segunda parte será ya el contenido específico de cada uno de los componentes. Y una tercera parte hablaremos ya de la parte del evento demostrativo que se realiza con este paquete de transferencia y sus impactos. Entonces, una situación muy importante que nosotros queremos comentar con ustedes en este contexto general multidimensional en el cual se embraza el contenido de este sistema de administración es manejados básicamente en lo siguiente, en un contexto del desarrollo forestal sustentable, pero también en dos palabras muy claves, un binomio de palabras que debemos tener en observancia y en aplicación en todo momento, que viene siendo la visión y la acción. En este caso, ¿verdad? Ni pretendemos estar, obviamente, en esta primera premisa de este pensamiento que Nelson Mandela nos compartió en relación a que una visión sin acción es solo un sueño. No queremos estar en ese solo nivel. Además, tampoco una acción sin visión es solo pasar el tiempo. Lo que nosotros buscaremos entonces es potenciar el efecto y el contenido que tienen la suma potenciada de lo que es la visión con acción para buscar un cambio. Eso es parte de la situación fundamental que nosotros pretendemos. Y, desde luego, tenemos que referenciar muy claramente entonces lo que es la visión de la política forestal en nuestro país. Y nosotros tenemos como esa visión fundamental lo que viene siendo la búsqueda de lo que es el desarrollo forestal sustentable. que también, definitivamente, de antemano por su naturaleza, pues viene siendo en un contexto multidimensional. Sí, lo sociocultural, sí, lo económico, lo científico-tecnológico, lo político-institucional y, sobre todo, en esa gran relación con nuestro recurso natural, nuestro ecosistema natural. Otro aspecto fundamental que nos atrae en referencia a nuestro sistema de administración de la producción forestal maderable, pues obviamente tenemos que verlo definitivamente en el contexto de la cadena de valor forestal. Todos hemos, y tenemos claro, identificamos esa integración y ese funcionamiento de una cadena de valor forestal en el cual definitivamente, pues nosotros estamos considerando todo lo relacionado desde que está en nuestro ecosistema forestal, nuestro bosque y definitivamente hasta lo que viene siendo el brindar el servicio, ya sea con un bien o con un servicio propiamente. Pero definitivamente, pues dentro de esto, nosotros tenemos todo un proceso de transformación de materia prima. Sí, aprovechamiento de materia prima, pero su transformación y comercialización. Por eso lo referimos de manera muy importante en este sentido. Y más particularmente, nosotros tenemos que ubicarlo dentro de lo que viene siendo el desarrollo de la empresa forestal. Y en este caso, sobre todo, más orientado en lo que viene siendo la empresa forestal comunitaria. Entonces, en esto de la empresa forestal comunitaria, desde luego, esto no significa que las empresas forestales privadas no tengan su aplicación, pero definitivamente la orientación que nosotros le hemos dado fundamentalmente va sobre la empresa forestal comunitaria, que ya sabemos que es una unidad productiva con una operación y como un sistema integral, ¿verdad? Definitivamente sabemos que esa empresa forestal comunitaria genera ingresos, empleos. Obviamente, en esa interacción de la dimensión humana con el ecosistema natural, en donde definitivamente pues vamos a la generación de bienes y servicios, de tal forma que eso nos enfrenta precisamente a una demanda de eficiencia y competitividad en cuanto a calidad y precio de todos estos productos que son generados en este proceso de la cadena de valor. Por esa parte importante, nosotros debemos de considerar entonces esta unidad funcional, esta unidad operativa que viene siendo la empresa forestal comunitaria. Dentro de ella, tenemos nosotros la necesidad inmediata también de ejercer lo que viene siendo la administración de la producción forestal. Y esto tanto en el contexto más amplio, más allá también de la empresa forestal comunitaria, sino también específicamente dentro de ella, ¿no? Entonces, esa administración de la producción forestal que nosotros vamos a... y tenemos como reto, tenemos como un desafío, tenemos como un que hacer y que siempre decimos, hay que administrar de la mejor manera, hay que hacer las acciones de la mejor forma, pero definitivamente nosotros tenemos que tomar en cuenta una situación muy importante que tiene que ver con la planeación, la ejecución, dirección y control de todas las funciones de la administración que por su naturaleza nos pide el funcionamiento tanto de toda la cadena de valor, pero particularmente lo que viene siendo la empresa forestal comunitaria. En aras de hacer frente a ese desafío de las famosas 3E, ¿verdad? Eficiencia, eficacia y efectividad y también el aspecto de competitividad y sobre todo otros aspectos más que haremos referencia adelante. En este sentido, precisamente, ahí tenemos nosotros que mencionar de manera muy importante el rol, ese rol que juega el administrador y en este caso de la producción forestal maderable dentro de uno de los eslabones muy importantes de esta cadena productiva forestal en donde definitivamente sabemos que es todo un sistema con una vinculación, con un enlace que un eslabón tiene que estar apoyando al otro, ¿verdad? Y muchas veces si hacemos análisis económicos o análisis sociales vemos definitivamente que en una cadena de valor agregado o en una cadena productiva forestal pues definitivamente a veces hay eslabones que están subsidiando a otros lejos de tener una utilidad y tener una ganancia al respecto. Pero ahí rescatamos la función del administrador que son diversas en ese sentido. Desde la coordinación de esfuerzos, luego también todos los procesos de gerenciamiento, la delegación, la capacitación, la motivación, todo lo que es la aplicación del proceso administrativo y si lo vemos como una administración holística, una administración que nos invita, una administración que nos hace partícipes de ese reto, ¿verdad? De no estar manejando partes aisladas, partes separadas, sino definitivamente el administrador tiene el compromiso de tener esa visión y esa acción de una manera holística, de una manera integral y de una manera sistémica. De tal forma que nosotros vemos que en esa toma de decisiones que tenemos como administradores o no solamente como administradores, sino en otros roles o en otras funciones que se desempeñan, pues definitivamente sabemos que podemos hacer o tomar decisiones de diferentes maneras, unas por corazonada, otras de manera intuitiva y otras de manera en un análisis con una racionalización del conocimiento y de la experiencia, pero definitivamente pues cada una de estas tiene su propia naturaleza, tiene sus propios impactos y tiene sus propios niveles de acción. Entonces, al final de cuentas, esto es parte del espectro en que se maneja el administrador en esa toma de decisiones que debe ser fundamental y sobre todo un factor importantísimo es el factor confianza que el administrador debe de tener en ese ejercicio tan fundamental que tiene al momento entonces de estar planeando, ejecutando, dirigiendo y controlando las diversas actividades que implica un sistema de administración como en este caso sería la empresa forestal comunitaria. Entonces, en ese sentido, el factor confianza, pues es necesario, es necesario rescatarlo, es necesario tenerlo, es necesario poseerlo y sobre todo tanto hacia el interior como hacia el exterior. Definitivamente todos lo sabemos, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo podemos ver nosotros entonces ejercer la función de un administrador si no estamos sustentándonos o no estamos apoyándonos en este factor tan elemental que viene siendo el factor confianza? Sí, una confianza bien orientada, una confianza con todo sentido y sobre todo como base fuerte para tomar y ejercer esas decisiones. Y rescato fuertemente ese binomio de la visión-acción. Ni solo visión, ni solo acción, sino el reto es los dos campos que tenemos que enfrentar para llevar adelante esta situación. De tal manera que nosotros, entonces, de manera específica, de manera particular, nosotros podemos rescatar en esencia algunos objetivos del ejercicio de la administración. Dentro de esos objetivos del ejercicio de la administración y que están ligados definitivamente con lo que es la naturaleza y alcances de este sistema de administración de la producción forestal maderable en aserraderos que estamos hoy compartiendo con ustedes, pues tiene que ver definitivamente con evitar el caos y el desperdicio de recursos. Tiene que ver también con la manera de cómo aumentar la producción y la productividad y lidiar otro factor mucho, muy importante, que es la reducción de la incertidumbre en los procesos, en la toma de decisiones y en los resultados que se esperan de un funcionamiento propio de la empresa en esa visión holística. Por otro lado, también parte de los objetivos es la manera de fortalecer las capacidades tanto del capital humano como del capital social y que esto permita que se tenga ese crecimiento del personal para que pueda operar de la mejor manera. También definitivamente tenemos ese encuentro con lo que vienen siendo los clientes. Los clientes es una situación importante que debe de retroalimentarnos la toma de decisiones para poder diseñar, operar, darle seguimiento y evaluar nuestros procesos de calidad y sobre todo en un ámbito de comercialización. Y por otra parte, pues el hecho de crear lo que viene siendo un valor social definitivamente en el sentido de que, pues cuál es la razón de ser, de que una empresa forestal comunitaria esté operando en ese sentido y sobre todo recordemos que está operando en un contexto con competidores, ¿verdad? Y eso es muy fundamental en esto. Entonces, todo esto nos permite ligar definitivamente, entonces, repito, esa naturaleza y esos alcances en los que tiene esta parte importante de este paquete tecnológico de transferencia de tecnología que viene siendo el sistema de administración para la producción forestal maderable en aserraderos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos entonces ir y buscar la manera de aportar, de contribuir por una parte resultante en estas famosas 3E. Sí la eficiencia, sí la eficacia, pero también la efectividad. Estos son retos que se tienen. Y si lo vemos de manera transversal en el alcance que tiene cada una de estas 3 partes fundamentales de la eficiencia, eficacia y efectividad, si lo vemos de manera transversal, entonces también ahí encontramos la razón de ser de nuestro sistema de la administración de la producción forestal maderable en aserraderos. Entonces, eso es muy valioso y muy fundamental en este contexto. También, como parte ya específica, nosotros vemos entonces que dentro de la importancia precisamente de la administración de la producción forestal maderable en aserraderos, pues definitivamente un reto que tenemos en la empresa forestal comunitaria tiene que ver con el manejo y control de la materia prima en patio. incluso desde que se aprovecha, desde que se aprovecha y que se tiene necesidad entonces de estar cuantificando, de estar midiendo esa materia prima y obviamente ya hablando concretamente en el patio de la aserradero. También, en lo que viene siendo el manejo y control de la cierre de la materia prima, es todo, pues es también muy fundamental que tengamos entonces esa interrelación de la naturaleza del contenido de este paquete de transferencia del sistema de administración. Por otra parte, pues también lo que tiene que ver no solamente con la materia prima, con la trocería, sino definitivamente también con lo que viene siendo ya el control de la madera cerrada en patio y para la comercialización de la misma, que es una situación bastante importante. Entonces, si no ejercemos una administración con las tres E, eficiencia, eficacia y efectividad, y si no nos buscamos la manera de apoyarnos en lo posible en sistemas que nos ayuden a ser más eficientes, más efectivos y más eficaces, como viene siendo la aplicación de este paquete tecnológico del sistema de administración para la producción forestal maderable, pues entonces nos vamos a quedar cortos, nos vamos a quedar limitados y sobre todo con impactos no deseables en lo que viene siendo el aspecto de la rentabilidad social, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, y sobre todo la rentabilidad ambiental de nuestra empresa en el contexto del sistema natural. Entonces, también, pues obviamente lo tenemos que relacionar ahí con lo que es la valiosa referencia en relación con la clasificación de la madera cerrada, pero hay que cuantificar, hay que tener bien cuantificado esta parte, muy importante en ese sentido. Y yo quisiera referirles a ustedes que en todo este contexto que estamos hablando, que arropa a este sistema de administración de la producción forestal maderable en aserraderos, está este gran campo que es la competitividad. Entonces, si nosotros andamos perdidos, andamos extraviados con la eficiencia, con la eficacia, con la efectividad, definitivamente le estamos pegando a este campo de la competitividad, entre otros factores más. Entonces, de esa manera nosotros debemos de considerar también en ese contexto la relevancia que tiene este sistema, este paquete de transferencia, precisamente en este campo de la competitividad. Por eso, si nosotros lo vemos, hay varias estrategias, varias acciones que se pueden emprender precisamente para buscar esta forma de manejar el aspecto de la competitividad. Como una estrategia, tenemos la concentración de volúmenes. La concentración de volúmenes, sabemos de antemano que es una estrategia para poderle hacer frente a la competitividad. Y en esta concentración de volúmenes, pues es donde nos funciona también la integración de alianzas, la suma de varias unidades productivas, varias producciones de las empresas forestales comunitarias que nos permitan hacer esta parte de la concentración de volúmenes. También otra de las estrategias para buscar esto de la competitividad, pues tenemos que verlo desde el punto de vista de la integración vertical. En esa integración vertical y definitivamente allí encontramos el recurso forestal, encontramos la materia prima, encontramos el producto de transformación como es la madera cerrada y todo lo que viene siendo transporte, comercialización hasta llegar al consumidor. Bueno, en todo ese espectro, allí encontramos la necesidad entonces de apoyarnos también en este sistema de administración de la producción forestal maderable. Otra de las estrategias para poder visualizarlo viene siendo la integración horizontal. Esto de la integración horizontal definitivamente nos brinda entonces también esa posibilidad, pero a la vez también nos pide y nos crea la necesidad de como materias primas y como productos transformados, como es la madera cerrada y otros más, pues nos invitan y nos están diciendo administrenme bien, apóyenme bien para cumplir mejor mi función. Y es donde nosotros como administradores tenemos y seguimos teniendo esos retos y esos desafíos importantes en esto. Entonces hablamos de integración vertical, pero también de integración horizontal. Por otro lado, otra de las estrategias es la búsqueda de esa diversificación en donde estamos precisamente inmersos y también lo ligamos fuertemente con la función que tiene este sistema de administración de la producción forestal maderable. Y lo que yo les comentaba ahorita, dentro de estos procesos de competitividad, sabemos de antemano que las alianzas estratégicas también precisamente en ese referente de la integración vertical, pero también de la integración horizontal, pues son definitivamente estrategias que también por su naturaleza, por sus alcances, por sus objetivos, definitivamente hay dentro de esa transversalidad la necesidad de poder administrar esa producción forestal maderable y particularmente en los aserraderos en esa estructura de integración vertical o horizontal, según fuera el caso. Por esa razón, vemos esta necesidad fundamental en este sentido. Y de tal manera que nosotros, entonces, en ese espectro, estamos orientados a esta condición y nosotros vemos, entonces, que si consideramos todo ese contexto y consideramos, sí, el contexto general, pero también consideramos el contexto interno de lo que es el funcionamiento de la empresa forestal comunitaria como son los aserraderos, pues definitivamente, aparentemente decimos, no, pues ya no tenemos necesidad de llevar a cabo un control. Eso ya sabemos cómo hacerlo, y eso lo traemos a la memoria, lo traemos ahí a ver cómo nos amanece este día y ahí vamos ejerciéndolo. No, esto nos exigen procesos sistematizados, procesos pensados, estructurados, pero también facilitadores en la toma de decisión. Y eso lo trae consigo este sistema de administración de la producción forestal en aserraderos. De tal manera, entonces, que con este contexto, con este contexto, los invitamos a que vayamos ya de manera particular cuál es ese contenido y esa estructura de funcionamiento de este sistema para la administración de la producción forestal maderable en aserraderos. Viendo todo ese vínculo, viendo toda esa relevancia, viendo todos esos desafíos, pues ahí está y nos está invitando. Todo este proceso de la administración de la producción forestal maderable, insisto, nos invita, atiéndanme, atiéndanme. Sí, y obviamente en el ámbito también de buscar esa innovación, de buscar esa renovación de prácticas para tomar decisiones, de maneras de hacer administración para tomar decisiones, aquí está presente para ustedes también este sistema de administración de la producción forestal maderable en aserraderos. De tal forma que nosotros ya lo visualizamos en esa visión de conjunto y podemos nosotros observar esa estructura y componentes del sistema de administración. Componente uno, nosotros lo tenemos establecido de acuerdo con sus alcances y su función, lo que viene siendo el sistema electrónico o el componente electrónico del sistema de administración de la producción forestal maderable que tiene que ver con lo que es todo la aplicación de un libro de registro de entradas y salidas de materias primas y productos forestales. Esa es una parte de un componente electrónico que tiene el sistema en su estructura y contenido. Un componente dos tiene que ver definitivamente con el aspecto de medición forestal de materias primas y productos forestales. Esto de la medición en todos los días, todos los días nos sigue invitando a ese reto, ¿verdad? Mídanme bien, mídanme con alcance, mídanme con contundencia, mídanme con definitivamente con criterios que den garantía y que den seguridad y que estamos haciendo las cosas bien. Y además, pues tenemos que hacerlo como se establece también en la normativa, que en su momento se comentará. Y tenemos un componente tres del sistema que tiene que ver con el uso y manejo de la documentación forestal oficial. ¿Qué objeto tiene esto? Bueno, tenemos el reto y tenemos la necesidad de acreditar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales en todos los procesos, tanto desde los programas de manejo, el aprovechamiento y todo lo que viene siendo la transformación y la comercialización, pues definitivamente el producto, ya sea la materia prima, ya sea el producto transformado, se tiene que mover y ese movimiento implica tener que ejercer un control y que debe estar sustentado legalmente también en esa acreditación. Entonces, estos son los tres componentes que este sistema embraza, ¿sí? Que es lo que vamos ahorita a ver a continuación. De tal manera que nosotros estamos entonces buscando el objetivo central con este sistema, pues es precisamente implementar la transferencia del paquete tecnológico denominado sistema para la administración de la producción forestal maderable en aserraderos para precisamente atender con toda confianza, con toda seguridad, lo que viene siendo definitivamente el manejo y control de los de los materias primas y de los productos maderables en todo lo que son los centros de transformación y almacenamiento definitivamente. ¿Sí? entonces con ese objetivo en mano, con ese objetivo puesto en la plataforma, con ese objetivo trazado, entonces vamos entonces a caminar en esa parte importante que tiene que ver con lo que es el sistema. Entonces vamos a entrar a ver este primer componente, el componente número uno del sistema de administración, que es ese componente del sistema electrónico que tiene que ver con el libro de registros de entradas y salidas. Aquí le voy a pedir a mi compañero el guarda técnico forestal Serapio Ortez Banda nos haga el favor de compartir esta parte de los componentes para que tengamos la oportunidad de manejarlos con todo sentido. Me toca platicarles sobre el componente en sí. Entonces de hecho la ley de desarrollo forestal sustentable nos señala que cualquier persona que se dedique al aprovechamiento forestal al acopio al transporte a la transformación de materias primas y productos forestales pues deberá llevar un libro de registro de entradas y salidas y el reglamento de la misma ley en su apartado correspondiente nos dice cómo debe de ser este libro ya sea de manera escrita o de forma digital que es el caso que estamos nosotros comentándoles y presentándoles el libro de registro de una manera digital este software de acuerdo al requerimiento normativo pues contiene el nombre responsable de la denominación robor razón social del centro datos de inscripción en el registro nacional forestal nos proporciona reportes de entradas por producto y proveedor por periodo reporte de salidas por producto y destinatario por periodo reporte de balance diario de existencias un control de la producción de acuerdo al coeficiente de acerrío que tiene el centro y un reporte de producción por producto elaborado también por periodo quiero comentarles que para la para el funcionamiento del software no no necesitamos tener la señal de internet sino que es un es un software que su base de datos se descarga en el en el pc en el equipo de cómputo elegido y a través de la aplicación del chrome ingresamos con una url que denominamos nosotros sistema forestal punto com entonces en este momento vamos a a tratar de de entrar al sistema directo para para mostrarles cómo es cómo va a funcionar aquí tengo una ventana así si la si la logran apreciar ustedes también ¿verdad? si se ve ok entonces en esta ventana de inicio del sistema aquí estamos dentro del sistema de entrada nos ofrece una información referente al coeficiente global con que trabajamos en el centro y la opción es para pino y para encino en el caso de que un aserradero maneje los dos géneros pues está está diseñado para para ese ese funcionamiento más adelante en esta otra pantallita de abajo el sistema nos da una referencia de las existencias en patio con las que contamos en este momento por otro lado nos ofrece esta ventana de un menú de navegación en donde vamos a poder trabajar con cada una de las opciones que tenemos en el sistema es decir damos la entrada a la ventana de balance y en la ventana de balance nos va a dar una información general de lo que de cómo tenemos nuestro nuestro patio por ejemplo en la primer columna tenemos existencia inicial y tenemos cada una de las opciones de los productos que manejamos en este caso diámetros gruesos de trocería diámetros intermedios que son los aserrables de trocería también diámetros delgados que en los que se considera el tutor de pino luego madera cerrada madera en rollo de encino y madera cerrada de encino en las columnas de la derecha las últimas dos nos vuelve a ser una referencia de las existencias que tenemos en el patio y volviendo a la columna de inicio dice existencia inicial aquí tenemos aquí nos dice el sistema lo con lo que contamos en este momento posteriormente a través de la captura diaria que se hace aquí tenemos la centrada durante el día se nos reflejan en esta ventana el volumen en rollo procesado esto se refiere a que todos los días mediante la asesoría que se le da al personal que maneja el aserradero todos los días por las tardes el encargado del patio debe de informar sobre el volumen que se sometió a Cerrío entonces se captura en su ventana correspondiente que más adelantito vamos a ver y aquí en esta ventana de balance se refleja ese volumen es decir si aquí sometemos 20 metros por decir algo a Cerrío automáticamente el sistema de esta existencia que tenemos resta esos 20 metros y en la ventana de madera cerrada esos 20 metros los agrega al inventario pero ya no como rollo sino como volumen sometido a proceso a través del coeficiente global que tenemos en el aserradero en esta otra ventana dice salida durante el día si tenemos un embarque si vamos a mandar un pedido que tengamos que surtir entonces se captura la salida y automáticamente el sistema vuelve a hacer la operación de restar de la existencia total ese volumen que salió y al final nos da una existencia que será la existencia inicial del siguiente día entonces este procedimiento lo aplica en cada una de las ventanas independientemente del producto que se tenga acá si es que hubo movimientos más adelante en esta otra ventana el volumen que se somete a ese río en esta ventana nos refleja los porcentajes de los que está diseñado nuestro coeficiente de hacer río entonces el volumen que sometemos a proceso aquí no lo aquí no lo refiere de acuerdo al porcentaje correspondiente en este caso el primer el primer porcentaje que tenemos es para habilitado de tarima aquí del volumen que que metamos a cerrar aquí no lo va no lo va no lo va a decir en cada uno de los porcentajes no va a decir el volumen ahorita nos tenemos en cero porque no hemos sometido nada a cerrar pero lo vamos a vamos a hacer ese ensayo y ahorita van a ver ustedes cómo es cómo funciona la otra ventana esta de acá de la parte de abajo la que estamos mostrando aquí el sistema hace una proyección de producción en base al volumen de existencias en madera en rollo que tenemos en el patio como lo hace suma el volumen de madera en rollo diámetros gruesos con el volumen de madera en rollo de diámetros intermedios que viene siendo el susceptible de acerrío que todo mundo conoce lo suma y entonces lo convierte a madera cerrada y en este punto es una de las bondades del sistema que le ayuda al administrador a tomar decisiones de comercio es decir si en este momento el señor recibe una llamada para donde le solicitan un volumen de madera entonces aquí se da cuenta él si puede surtir ese pedido o no bueno de hecho estas gentes muchas veces traen todos los números en la cabeza pero esto obligadamente como comentaba ahorita el doctor Luján pues si tenemos una empresa debemos de saber lo que estamos haciendo y tenerlo asentado sobre todo lo que estamos lo que estamos haciendo si tenemos que tener un respaldo de todo eso porque ustedes saben que vale más un mal lápiz que una memoria grande entonces de esta manera estamos funcionando con el sistema las ventanas de acá de la derecha se refieren a la producción pero ya de encino si en el acerradero se manejan ambos generos pues aquí también vamos a tener la información sobre el encino volvemos a ver las otras ventanitas que son las que están acá y nos vamos a reporte diario en la ventana de reporte diario también el sistema nos hace una información sobre lo que estamos capturando este día aquí por ejemplo tenemos registro de entradas aquí se nos refiere si si recibimos algún alguno de estos productos que tenemos aquí señalados como es la torcería de diámetros gruesos intermedios delgados madera cerrada o madera enrollo de encino o madera cerrada de encino y si estamos enviando algún producto a algún comprador algún destinatario en esta ventana de abajo también se refiere las salidas de este día más adelante tenemos esta ventana en la que tenemos cuatro opciones proveedores procesos salidas y entradas si no tenemos ningún proveedor aún registrado en nuestro sistema pues nos vamos aquí a la ventana de proveedores y aquí lo podemos registrar y darlo de alta para que ya se quede en el padrón en este caso como para las vías del ejemplo ya tenemos algunos proveedores aquí este registrados y vamos a la ventana de entradas le decimos que queremos un proveedor de los que tenemos en nuestro padrón y aquí aparecen para vía de ejemplo yo puse como proveedor también a la CONAFOR aquí señalamos a la CONAFOR y posteriormente señalamos el género que vamos a recibir y le ponemos que va a ser pino qué tipo de producto aquí también nos despliega un menú de productos en el cual podemos escoger lo que vamos a recibir el menú consiste en diámetros gruesos de pino diámetros intermedios diámetros delgados y madera cerrada en este caso vamos a seleccionar que estamos recibiendo madera de diámetros gruesos de pino en qué formato pues como viene del área de corta pues obviamente va a ser una remisión qué folio pues el folio que traiga regularmente la documentación trae un folio progresivo y un folio de imprenta pues aquí podemos poner los dos los dos folios un folio progresivo y el folio de imprenta cuánto volumen estamos recibiendo capturamos el volumen vamos a suponer que nos mandaron 25 metros 25.560 lo guardamos vamos y ya tenemos registrado este volumen queremos ver si se registró o no se registró vamos a a este menú le decimos a la ventana de balance que queremos ver y aquí tienen ustedes entrada durante el día 25.560 metros de esta manera de esta manera este nos refiere el sistema en cada uno de los de los compartimentos vamos por ejemplo a ver el informe diario como les comentaba ahorita el reporte diario aquí tenemos también que la CONAFOR con una remisión con el folio total en hoy día hoy 13 de noviembre nos envió 25.560 metros de trocería de diámetros gruesos ¿sí? así cada una de las cada una de los registros que vayamos haciendo se van reflejando aquí lo que nosotros les encargamos a los a las personas que manejan el aserradero que tengan que tengan mucho cuidado de reportarle a las personas que están en la oficina y que manejan el sistema sobre el volumen que tiene que venir para que no tengan después contratiempos con la cuestión de los volúmenes que están recibiendo que están enviando ¿sí? entonces por esto muchas veces decimos tenemos un error y decimos ¡ay! falló el sistema no señor el sistema no falla los que fallamos somos nosotros porque no le alimentamos lo que queremos recibir entonces si le alimentamos con errores obviamente pues nos va a generar errores aquí por ejemplo en la ventana de salidas seleccionamos la ventana de salidas y aquí podemos seleccionar cuando ya tenemos muchos envíos a un proveedor automáticamente se queda registrado en la memoria del sistema ese proveedor y aquí nos aparece entonces aquí seleccionamos el proveedor por ejemplo maderas desplemadas destino a hermosillo sonora por decir algo con qué folio con este folio qué género vamos a mandar pino qué producto vamos a mandar en este caso mandar madera cerrada ustedes se fijan yo mejor pasaría el viernes lo paso a dejar tempranito mejor perdón no alguien está hablando ah ok entonces automáticamente el sistema identifica que se trata de madera cerrada la madera cerrada no viene del área de corta entonces el sistema sabe que que se va a amparar con un reembarque y ya le decimos el número que es que el volumen que queremos mandar vamos a mandar por ejemplo vamos a mandar veinticinco metros veinticinco punto quinientos metros de madera cerrada se la mandamos a ese a ese destinatario le decimos guardar y aquí está guardados exitosamente queremos corroborar que sí que en verdad se quedó capturado vamos al balance diario y aquí en la madera acuérdense que teníamos en madera cerrada tenemos cien metros mandamos veinticinco quinientos y nos quedan setenta y cuatro quinientos treinta este mismo volumen acá en el resumen que nos da diariamente acá también aparecen otra vez los setenta y cuatro quinientos treinta que tenemos de existencias en el patio entonces pasando a otro a otro a otra ventana voy a platicarles sobre los informes si queremos un un informe tenemos la opción para escoger entradas salidas o proceso si vamos a escoger entradas seleccionamos el género tenemos el informe sobre el pino que ha entrado y y que y que fecha le vamos a dar aquí tenemos la fecha actual del trece de noviembre al trece de noviembre pero que creen acaba de llegar un inspector de la profepa y nos dice que nos va a inspeccionar pero ellos tienen una orden de inspección que dice que quieren el periodo desde el primero de enero de este año hasta hoy señalamos esta fecha que tenemos de origen aquí tenemos la fecha de hoy decimos que nos descargue el sistema y nos exporta un a una hoja de excel ese famoso reporte que aquí vamos a ver ahí tenemos el reporte le decimos habilitar edición si este lo lo empezamos a poner bonito este reporte así y como ustedes pueden ver aquí en el reporte salen también los datos de del centro los datos oficiales su nombre del centro el domicilio el RFN el código de identificación que asigna semarnat o sea todos los los datos oficiales del centro aquí aparecen como nos está pidiendo la normatividad y luego volvemos con la cuestión de la inspección resulta que este señor solo le interesa saber cuánta madera en rollo entró a nuestro patio desde el periodo que el periodo que él quiere revisar entonces le aplicamos un filtro aquí al al sistemita al reportito le aplicamos un filtro y luego le decimos que solamente nos interesa la madera en rollo esto sería diámetros delgados esto sería gruesos y esto sería intermedios decimos aceptar y ahí tenemos ya el volumen que el inspector de la profepa nos está solicitando entonces pero también nos dice que si cuánto es porque no quiere hacer ninguna suma entonces aquí le ponemos el autosuma del sistema del computador y ahí tenemos el volumen tenemos lo ponemos bonito así un poquito más grande para que se vea bien si le damos un formato le damos un formato aquí para que tenga disculpe guarda serbio no se vio el excel creo que lo tiene en otra en otra pantalla ah es que los podemos ver ahí que podemos hacer es igual dejar de compartir esta pantalla e irnos a otra ventana en donde aparezca el excel ah es que tenía que verlo tenido minimizado a ver detener a ver si ahí se vio si ya se vio ya se vio ah que bien bueno entonces les decía que que la hoja de excel trae los datos otra vez del centro si como nos lo está pidiendo la normatividad este este lo podemos manipular inmediatamente de esta manera si y luego déjeme ver si salió la flu ah ok si entonces inicialmente vamos al principio inicialmente este 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 reporte nos nos refería todo el todos los productos que entraron desde el primero de enero hasta la fecha si si ustedes se fijan aquí aquí tenemos del primer del 21 de enero del 2023 empezó el primer registro y el último registro eh no lo refiere el el 10 de noviembre del 2023 si ese fue el último registro que entró entonces aquí me lo da pero sabe pero me está solicitando el el inspector que solamente le interesan la madera en rollo les decía ahorita cuando se dejó de ver el excel entonces eh aplicamos el filtro eh le decimos que solamente nos interesa la madera en rollo vamos aceptar y aquí tenemos solamente la madera en rollo entonces la la sumamos y aquí ya está sumado y aquí tenemos la suma de ese de ese de esa materia prima que entró en el periodo que no en el periodo que nos está solicitando el inspector ¿sí? así de esta manera funciona también el el reporte de salidas y el reporte de proceso sensiblemente igual funciona cada uno de los de los informes aquí detener voy a salirme de aquí del excel no no si detener y luego compartir en esta compartir y luego y luego nos vamos aquí si aquí está bueno estamos acá bueno entonces aquí estábamos en las entradas si quisiéramos ver cada una de las ventanas las podemos ver pero a lo mejor yo creo que no nos alcanza mucho el tiempo ustedes digan bajamos acá queremos ver por ejemplo cómo estamos vamos a suponer que en este en este en este inicio de mes cambia el patrón de asierre del 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 aserradero y en vez de estar en vez de producir tarima y polín y madera aserrada de cortas dimensiones ahora van a producir durmiente y grandes escuadrías obviamente el centro tiene que tener un coeficiente para cada uno de los productos que está que está produciendo en este caso si produce tarima el coeficiente tiene que ser para tarima si produce durmiente y madera cerrada de grandes escuadrías pues tiene que ser otro tipo de coeficiente ¿por qué? porque esto tiene que ver con la documentación que va a validar Semarnat para el reembarque de estos productos que se obtienen entonces suponiendo que pasó ese detalle entonces en esta ventana podemos cambiar nuestros datos del coeficiente de acerrío quitamos estos datos agregamos los nuevos datos y ya tenemos el coeficiente con el que puede funcionar el sistema para que nos refiera la producción tal como se la estamos pidiendo entonces de esta manera funciona esta otra ventana este pues así de una manera mucho muy 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 general es el ejemplo de cómo funciona el sistema ¿qué otra ventana? sí esta esta es la manera como funciona el sistema que estamos que se considera dentro del componente uno del paquete tecnológico sí entonces vamos a salirnos de aquí para continuar con el con la presentación y después de esto después de esta exposición del funcionamiento del sistema volvemos a la presentación central para comentarles sobre el componente número dos que que se refiere a la medición forestal sí este en este en este apartado de la medición forestal nosotros hacemos mucho hincapié porque volvemos a lo mismo tenemos el registro entonces para tener ese registro fiel y que nos pueda que nos pueda ayudar a llevar el control de la producción pues también tenemos que tener fidelidad en la cuestión de la medición sí que es el que que es lo que se lo que se contempla en el en el componente el número dos del del sistema sí entonces todo lo que todo lo que viene del área de corta tiene que venir lo mejor lo mejor medido posible ¿por qué? porque muchas veces muchas veces cuando las gentes están en el monte y que documentan trocería se atienen mucho a su experiencia y y llegan a decir no pues me gusta para ocho metros me gusta para nueve metros me gusta para diez metros ¿cuánto piensas que llevas más o menos? pues que llevo dos mil pies ah pues ponle doce metros pero nunca se ponen a medir y nunca dimensionan el error que están provocando por ejemplo si si un camión lo estamos estimando de esa manera y al patio llegan diez camiones en el día con medio metro que lleve que lleve este de más o sea de más en documento estamos viendo que entran al patio cinco metros de madera en rollo que no están que no están en la existencia están en el papel entonces por un lado ese volumen lo presentan a Semarnat como respaldo para solicitar reembarque y Semarnat les va a estar dando si son cinco si son cinco metros en rollo pues les está dando dos metros y medio para tablas pero si son cincuenta metros pues les va a estar dando veinticinco metros en documentación para amparar productos que a lo mejor pudieran llegar de manera ilícita al patio entonces aquí tiene que estar muy precisa la medición tiene que estar uno siempre monsergando a los a los monteros monsergando a los documentadores para que midan para que midan y y que midan como dice la ley la ley no se indica que tenemos que medir de orilla a orilla los productos es decir si esto sería pues de orilla a orilla y sus diámetros si es madera cerrada de orilla a orilla el espesor y y este sus anchos y sus largos la madera cerrada por ejemplo si hablamos de madera cerrada se ha hecho tradición que no se puede que no se puede eliminar de que los compradores le exigen al productor un un refuerzo en la madera entonces desde ahí desde ahí el productor está perdiendo porque porque no tiene por qué él castigar su economía porque le están exigiendo un refuerzo en la madera ¿sí? entonces ¿qué nos refleja este refuerzo? por ejemplo si te estamos manejando madera de cinco cuartos de seis cuartos ¿sí? de siete octavos la de siete octavos va a pulgada a dos centímetros y medio la de cinco cuartos va a pulgada y media y la de seis cuartos va a dos pulgadas entonces son excedentes de volumen que no se documentan cuando no se tiene cuidado cuando se tiene cuidado no hay problema pero si no se tiene cuidado entonces para facilitar el trabajo al documentador dice pues llevas llevas diez mil pies llevas diez mil pies de tablas llevas diez mil pies tabla entonces le asientan convierten con el factor equivalente y le aplican no le aplican ningún refuerzo ninguna nada le ponen treinta y tres metros al veintitrés metros a la documentación entonces esa madera esos esos diez esos diez mil pies por lo menos van a generar tres metros que no se documentan tres metros de refuerzo y tres metros de refuerzo de madera cerrada equivalen a seis metros de madera en rollo y ahí automáticamente el si lo revisa una autoridad federal en el tránsito pues ese ese camión automáticamente se pone a disposición del ministerio público federal porque están tipificando el delito ambiental que lo sanciona el código penal federal ¿verdad? entonces por eso hacemos nosotros mucho hincapié en que la medición debe ir ligada al registro de existencias y al manejo de la documentación que ahorita más adelantito vamos a ver y para para la cuestión de la medición sugerimos sugerimos como nos lo indica la ley de a través del sistema métrico decimal sugerimos la medición directa y la medición por coeficiente de pilamiento la medición directa con con ese con ese método podemos medir toda la madera cerrada que tengamos a la vista y también podemos medir toda la madera en rollo si este en este caso aplicando la fórmula de huber modificada si modificada porque regularmente cuando vamos a un cuando se acopia la madera en un en un centro de concentración pues se acopia en tongas en pilas y ahí sería muy difícil este medir el diámetro promedio de la troza como como es el el punto inicial de la fórmula de huber entonces es la razón por la que por la que hicieron la modificación de la fórmula de huber y poder tomar los diámetros extremos para llegar a un diámetro promedio y de ahí referir el volumen de cada troza así este por otra parte el coeficiente de pilamiento también sirve para ubicar madera aserrada pero esa nada más de la de tres octavos hasta siete cuartos las grandes escuadrillas pues se pueden medir pieza por pieza y no hay ningún problema una pieza y por el número de piezas y ya se tiene el volumen total igual el el este el habilitado para para caja de empaque o para palillo pues es un es una cierre estándar entonces con una pieza que se mida y ya se refiere al número de piezas y ya se tiene el volumen esta imagen nos ilustra sobre la manera de medir una carga de madera de madera directa que casi casi es como si midiéramos tabla por tabla a través de un muestreo de espesores para llegar a un espesor promedio posteriormente un muestreo de largos para llegar a un largo promedio enseguida seleccionamos una una de las de las tandas para medir tabla por tabla y generar el ancho de esa de esa tanda con el fin de eliminar todos estos huecos que se tienen aquí en el acomodo de la madera así simulamos que es una sola tabla y con los promedios de espesor de ancho y el largo ya podemos trabajar para llegar al volumen de esa tanda así contamos el número de tandas en este caso son 30 tandas que tiene esta pilita 30 tandas y multiplicamos por el volumen unitario de la tanda y ya tenemos el volumen de la pila completa y si va de esta manera el camión bueno pues entonces hacemos el mismo ensayo en cada una de los lotes y sumamos sus volúmenes y ya tenemos el volumen total de la carga es una manera muy rápida muy exacta de como de como les sugerimos a las gentes que hagan su medición por otro lado hablando de la madera en rollo pues les decía yo de que se aplica la fórmula de juber modificada a través de su desarrollo podemos obtener el volumen de cualquier trozo cualquier trozo que tengamos ya sea de largo de diámetro cualquier dimensión la podemos determinar con esta con esta fórmula en el coeficiente de apilamiento les decía que se puede medir madera de 7 octavos a 7 cuartos y madera en rollo pero en la madera en rollo solamente los diámetros delgados y los diámetros intermedios los intermedios son los susceptibles de asierre que van de 12 6 a 27 5 centímetros y los delgados de 7 6 a 12 5 un ejemplo de cómo aplicar el coeficiente de apilamiento pues aquí lo aquí lo ilustramos si la carga es muy homogénea pues medimos el largo de la carga el alto y el ancho y ya tenemos un volumen este aparente que multiplicado por el coeficiente que estamos sugiriendo que es el 89% obtenemos el volumen real si fuera muy heterogénea la carga entonces medimos pila por pila el largo el alto el ancho de la pila este la misma la misma práctica la hacemos en cada una de las pilas al último sumamos el volumen y a través de esa suma tenemos el volumen total del camión si refiriendo a la madera a la madera de tutor que va de 7 6 a 12 5 centímetros pues también por el coeficiente de apilamiento pero aquí se le aplicaría el 60% homogenizando la altura de la carga a través de un promedio de alturas y después el largo y el ancho y el resultado multiplicado por este por este por este porcentaje obtenemos el volumen real igual sería para la cuestión de los diámetros intermedios pero aquí cambia el porcentaje aquí viene siendo el 65% y funciona pues bastante bien les decía que les decía que enseguida de la medición tenemos contemplado el componente 3 que es el manejo de la documentación este en este sentido también hacemos mucho mucho hincapié en que tengan cuidado de que la persona que va a manejar la documentación sea una persona honorable sea una persona responsable ¿por qué? porque estos documentos nosotros los consideramos como un cheque en blanco estos documentos salen con un volumen disponible a ejercer y si no está en manos confiables pues es bastante riesgoso porque hay muchos movimientos ilícitos que se pueden llevar a cabo entonces el objetivo de este tema es precisamente orientar a los documentadores de monte y patio de acopio y transformación sobre el correcto requisitado así como el uso y su manejo adecuado cada uno de estos documentos tiene un instructivo por el reverso pero nunca nadie los ve entonces nosotros nos damos a la tarea de de llevarlos paso por paso con el con la idea de eliminar muchos errores que se presentan en el uso de la documentación y son errores este que que lo que por ejemplo a los choferes pues nos meten problemas porque si no si no va bien documentado pues se lo llevan a la cárcel cuando cuando se detiene un camión ahí no se ahí no se busca quién mandó la madera o quién es el dueño de la madera o de la ya sea cerrada o en rollo ahí la ley es muy es muy tajante dice quién transporte y en ese momento el que transporta pues es el chofer el que menos culpa tiene pero es el que se va es el que se va detenido entonces por eso nosotros hacemos mucho mucho hincapié en este sentido de que debe haber un buen manejo de esa documentación miren cuando cuando revisamos documentación nosotros en tránsito o en los centros de acopio los puntos los puntos centrales por los que se va uno a revisar son estos porque aquí es donde se reflejan todos los errores que la gente quiera en los cuales la gente incurre pues por ejemplo miren aquí en este documento en este apartado aquí en este apartado por el reverso en el recuerdo 38 dice que se deben de indicar el número de piezas y qué pasó aquí aquí le pusieron varias por no contar los números de piezas que llevaba este envío ese es uno de muchos errores que se presentan al revisar la documentación otro error por ejemplo es aquí en las fechas de expedición para efecto del transporte por el reverso también indica el documento que es cómo se debe de poner aquí y dice también que este se trata de un de un reembarque el reembarque tiene hasta siete días para su transporte para llegar a su destino y qué pasó aquí le pusieron diez días del dieciocho al veintiocho me le pusieron aquí el dieciocho de agosto al veintiocho de agosto entonces esa es otra irregularidad que se presenta y muy a menudo esto debe ir ligado con este recuadro diez y quince que este corresponde a la fecha de expedición del documento y la vigencia que tiene si es si es una remisión pues tiene una vigencia de un año calendario y si es un reembarque tiene también un año pero a partir de cuando lo recibe el titular del centro entonces aquí muchas veces está vencido esto ya ya se venció y todavía le están dando uso si no se fija uno pues ahí es un gol que 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 mete otro otro error otra irregularidad en el manejo de la documentación por ejemplo aquí miren aquí se validó para madera cerrada de cortas dimensiones y las gentes están mandando durmientes con este documento entonces el durmiente como ustedes lo saben está dentro de la categoría de las largas dimensiones entonces no puede ir amparado con este documento otro otro error también que muchas veces muy a menudo se comete es aquí tienen que tienen que ir coincidiendo el volumen que están que están documentando también lo tienen que poner aquí a veces no lo ponen y es una irregularidad si otro muy a menudo el desgrose de los saldos por ejemplo aquí este individuo le validaron 31 metros y le dieron tres folios del 2773 al 2775 utilizó el 2773 no lo tenemos a la vista y documenta el 2774 pero que pasa fíjense bien teniendo este faldo supuestamente este ya lo agotó en el 2773 y en este folio que está enviando él solito se valida a 121 metros ¿sí? entonces aquí está una irregularidad garrafal ¿por qué? porque él mismo se está validando y por si fuera poco le resta el volumen que está enviando y todavía le quedan 112 metros para hacer quién sabe qué con ellos ¿sí? entonces son puntos como les digo son puntos que nosotros hacemos hincapié con los documentadores de que deben de ser delicados y responsables con estos documentos porque estos documentos son documentos oficiales y pues estos errores son causales de clausura de los centros o clausura de un aprovechamiento en sí por eso es que deben de tener mucho cuidado por el reverso también la documentación aquí les da la opción de cuando se descompone un camión anotar aquí la inconsistencia que tuvo el camión se cancela este documento con los mismos datos del documento se llena uno nuevo y este se agrega a ese documento para cuando se presenta Semarnat Semarnat sepa qué utilización se le dio a este documento porque este otro documento con otros datos de camión tiene los mismos saldos del mismo desglose de este anterior entonces de esa manera este la persona está demostrando que está haciendo un buen uso de esa documentación también se le sugiere eso en esta otra imagen estamos ilustrando por ejemplo si si la si la validación que nos da Semarnat dijera madera en rollo genérico este documento podía servir para cargar cualquiera de estos productos cuando dice genérico pero si es el caso como dice aquí madera en rollo diámetros delgados entonces este documento solamente puede amparar este producto que tenemos acá no puede amparar delgado bueno delgado si los puede amparar está perdiendo documento delgado si puede amparar pero pero diámetros gruesos aserrables no los puede amparar ¿por qué? porque no es específico para ello si fuera repito genérico entonces sí igualmente está el ejemplo acá con la madera cerrada si dijera genérico puede amparar todo lo que él quiera palillo caja de empaque madera cerrada grandes escuadrillas todo pero aquí dice que es madera cerrada de cortas dimensiones entonces él está amparando durmiente pues ese es un error que está cometiendo ¿sí? de esta manera nosotros nosotros este consideramos los tres componentes del paquete tecnológico con con la idea de que de que todo vaya ligado de la mano desde desde el monte hasta la venta del producto ¿sí? haciendo utilización debidamente de este paquete tecnológico que nosotros en este momento estamos presentando y quiero comentarles que con esta lámina termino yo mi comentario y les cedo la palabra al doctor Luján para que se encargue de de exponer la última parte y anticipadamente pues yo les agradezco su fina atención muchas gracias bien muchas gracias Serapio entonces nada más en este en este sentido a manera de un de un de una expresión integradora debemos entonces de dimensionar que este sistema para la administración de la producción forestal maderable entonces ya hemos visto sus tres componentes el componente electrónico del libro de registros de entradas y salidas hemos visto entonces lo que es medición forestal y lo que es la documentación forestal oficial entonces estos tres componentes de este sistema entonces debemos de considerarlos de una manera integrada de tal forma que están tomados de la mano uno del otro para que nos pueda entonces como administradores poder ser un apoyo enorme en la toma de decisiones entonces de esa de esa forma quiero que queremos que ustedes lo manejen que lo vean y que lo perciban verdad como una alternativa innovadora para poder llevar a cabo estos procesos de administración de la producción maderable y obviamente todos estos todos estos procesos que hemos comentado definitivamente pues desembocan en lo que viene siendo la realización de un evento demostrativo en ese evento demostrativo bueno ustedes han tenido muy posiblemente toda esa experiencia también y bueno en esto del evento demostrativo es una yo diría que es una fortuna el hecho de que el mismo ejido o la misma comunidad o por parte de la misma empresa comunitaria pues tengan la oportunidad entonces de poder compartir su experiencia y sobre todo mostrar lo que ellos han aprendido lo que ellos han obtenido y lo que ellos están adoptando como una alternativa entonces para la toma de decisiones en este campo de la administración de la producción forestal maderable esto es una valiosa oportunidad que se le debe de otorgar definitivamente al beneficiario en ese sentido porque definitivamente cuando los otros actores involucrados en estos eventos demostrativos como son pues otras otros ejidos otras empresas forestales comunitarias instituciones gubernamentales no gubernamentales universidades escuelas asociaciones regionales de silvicultores etcétera pues definitivamente entonces esa oportunidad que tienen ellos de hacerlo directamente y poder compartir entonces esa valiosa experiencia y ese valioso aprendizaje y ese conocimiento que ellos están obteniendo y que no están adquiriendo pues es una situación fabulosa no debemos de olvidar definitivamente que todo este proceso todo este proceso de transferencia hasta esto del evento demostrativo todo esto lleva una gran tarea muy valiosa que viene siendo la tarea del acompañamiento y de el seguimiento esto son son acciones también fundamentales que vienen a fortalecer entonces esos niveles de aprendizaje esos niveles de adopción esos niveles de manejo para poder entonces hacer esa toma de decisiones y estar buscando con esa contundencia que hemos dicho lo que viene siendo la eficiencia la eficacia la efectividad y en un contexto de competitividad y en un gran contexto como un desarrollo forestal sustentable entonces esta parte del evento demostrativo la verdad es una excelente oportunidad que el beneficiario tiene entonces para para mostrar y sentirse también fortalecido que definitivamente esto viene a contribuir entonces a su propio desarrollo de esa manera obviamente todo este proceso toda esta transferencia pues también tiene que ver con impactos sociales de entrada pues obviamente con lo que es el fortalecimiento del capital social y el capital humano que definitivamente tiene la oportunidad de este aprendizaje de este conocimiento de estas habilidades de estas destrezas y sobre todo en el ánimo de que llegan a tomar en sus manos lo que viene siendo el manejo y el dominio de este de este sistema de administración de la producción forestal maderable y sobre todo también hay que tener en cuenta de que esto nos lleva precisamente a estar inmersos en una mayor cultura administrativa y sobre todo con una sensibilidad mayor de decir por qué es fundamental por qué es determinante que tengamos que apoyarnos en esta gran estrategia que viene a contribuir a ese todo a esa administración holística en este sentido de las de los ejidos de las empresas forestales comunitarias entonces eso también tiene que ver con ese mismo bienestar social de ello y obviamente en los impactos económicos pues ya ya se les ha ya se les ha comentado definitivamente si no vemos de la mano los tres componentes y si a eso le sumamos las bondades que tiene estamos esperando que eso repercute en niveles de producción productividad competitividad en ingresos etcétera rentabilidad económica y por ende rentabilidad social y por ende rentabilidad ambiental entonces esa eso es un aspecto muy fundamental ¿verdad? el tratar de hacerlo aquí se le se le suma no no separadamente sino se le suma de manera potenciada en una sinergia que hacen los tres componentes para poder dar este impacto económico y definitivamente cómo llevar entonces a cabo esos controles de toda la materia prima que se aprovecha y sobre todo que tenga manera de poder privilegiar la conservación y protección de los recursos forestales y naturales en general para poder entonces ejercer con mucha con mucha calidad esa toma de decisiones para poder llevar a cabo ese programa de manejo forestal y sobre todo desde el monte hasta lo que decíamos hasta todo el proceso de comercialización y entrega del producto entonces esto es muy fundamental en ese en ese contexto también que debemos de considerar y bien pues si vemos de esta manera si vemos esta visión acción si vemos este contexto en el desarrollo forestal sustentable de acuerdo con nuestra política forestal de México si vemos con esa necesidad local con esa necesidad particular a nivel del ejido a nivel de la empresa forestal comunitaria pues bueno obviamente entonces este estaremos precisamente privilegiando la relevancia que tiene la trascendencia que tiene el hecho de adoptar este este sistema de transferencia de tecnología este paquete de transferencia de tecnología por eso pues nosotros les comentamos verdad que el tren de las empresas forestales comunitarias ha salido de la estación y no se detendrá bienvenidos a bordo estamos dispuestos estamos en la plataforma estamos en el terreno y estamos en esta incursión que es muy fundamental y desde luego desde nuestro estado de Chihuahua reciban ustedes un caluroso un caluroso saludo definitivamente de lo que viene siendo toda esta alternativa toda esta gran estrategia con esta innovación y sobre todo saludándolos a ustedes con estos grandes valores de nuestro estado en esta valentía con esta lealtad y una hospitalidad para ustedes y bien pues muchas gracias por parte de nosotros y estamos aquí dispuestos para cualquier comentario sugerencia pregunta en su correspondiente asunto muchas gracias Ricardo estamos pendientes muchas gracias doctor Concepción y Juan Serapio vamos a dar inicio a un breve espacio de preguntas comentarios voy a leer una que estuvo al inicio de la presentación donde nos dice Julián Pérez que si nos puede dar su opinión respecto a la preparación del administrador en estudios de mercado y sobre todo en la fluctuación de la oferta y la demanda como parte del manejo de la materia prima cerrada y demás productos obtenidos si bien en ese sentido definitivamente si vemos la contundencia y vemos los fines que se persiguen entonces todo esto tiene que ir en ese contexto y a tener ese impacto en esa situación pues definitivamente el mercado porque el ejercer el mercado es lo que le permite entonces el ejido o la empresa forestal comunitaria tener esa retroalimentación de todo su esfuerzo todo su trabajo todo su nivel de aprovechamiento y manejo y en este caso también pues definitivamente este aún con lo que ellos ya tienen establecido en sus nichos de mercado que también es fundamental que cada vez y cada cada de manera continua también ellos ellos tienen que estar fortaleciendo sus capacidades en estos en estos aspectos fundamentales el administrador tiene tiene ese reto también definitivamente no entonces ese es nada más que aquí es muy importante que consideremos el administrador que pueda disponer de esas habilidades de ese conocimiento pues es una situación excelente pero también que no que no se desatiendan definitivamente como su nombre lo indica el atender la manufactura es decir ese proceso de administración que tiene que dar y en este caso esta parte de la mente factura pues alguien se tiene que estar encargando también de hacerla no necesariamente el administrador debe haber un gestor de otro nivel que tiene que estar viendo en este campo de la mente factura con ese poder de gestión para que pueda entonces retroalimentar esta situación gracias gracias voy a leer otro comentario ingeniero Eduardo dice que además de las felicitaciones por el desarrollo de esta herramienta dice que estaría excelente que la hoja de Excel que se presentó se pudiera juntar a la hoja de recepción sellada y firmada por las embarradas a razón de una visita de inspección también se solicita para comprobar que efectivamente se entregó el informe semestral si es posible definitivamente es parte de esas mejoras que se están haciendo en donde haya esa manera de facilitación precisamente de manera lo más oportuno posible gracias gracias por el comentario de acuerdo también nos comenta que en qué porcentaje incrementa la eficiencia al ejecutarse este sistema en los aserraderos entiende que depende en gran medida de la aplicación correcta del método bueno en este sentido el sistema les va a ayudar por una parte las autoridades de elegido por ejemplo este ellos tienen que rendir informes a la asamblea entonces eso es por una parte todos los informes que tienen que rendir a la asamblea de manera muy rápida si llevan todo el uso como como estuvimos viendo de la alimentación del sistema pues van a tener el informe que ellos quieran y al momento que ellos quieran por otra parte ahorita los últimos la última exigencia de la ley es de presentar dos informes por año a la Semarnat entonces con el uso del sistema a través de los informes que nos proporciona a la Semarnat le pueden rendir tal cual como está llegando el producto y como lo están desplazando ellos y aparte como lo están elaborando de la de la de la materia prima que entra al patio ellos van a tener una referencia de producción entonces si son cuidadosos como se les hace la sugerencia pues todo toda esa información ellos la van respaldando en un en un informe en un informe este físico y al momento que lo requieran pues ellos ahí lo tienen de esa manera por ejemplo incluso si el si el comisariado y Fidal quiere saber siempre que su producción está está este siendo fiel como se la están reportando pues el sistema le dice si son fieles o no porque el sistema le va a decir cuánto volumen de manera cerrada obtuvo de un volumen en rollo que se sometió a proceso entonces de esa manera es como es como las bondades del sistema contribuyen a que estas gentes lleven un buen control de su producción y de su primero de su recepción de materia prima y después de su producción y si son más cuidadosos pues ahí van van enlazadas desde la desde el abastecimiento la producción y el comercio de todos esos productos que se obtuvieron de ese abastecimiento entonces entonces en hablando de un porcentaje pues este podríamos decir del 1 al 10 pues yo creo que para no ser muy 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 acá muy elevados pues un 9 sería el 10 pero vamos a ponerle un 9 para ser un poco conservadores gracias también nos hacen un comentario si es posible que se pueda compartir el material que presentaron aquí si si claro que si de hecho no no tenemos ningún ningún inconveniente este Ricardo con tu intervención podemos seguir adelante con esto el problema de acuerdo hubo varios comentarios que me imagino por la descarga que se tendrá que hacer o la adquisición de este sistema pero mencionan que no pudieron ingresar a la plataforma intentaron cuando mencionaron la liga o el link no pudieron acceder a que se debe esto lo que pasa es que el sistema no está en internet el sistema por ejemplo para que funcione hay que descargarlo a la máquina entonces es de una manera local entonces las bases de datos están en la máquina en el equipo de cómputo y desde allí se trabaja no a través de internet sino con la aplicación del google chrome a través de una liga pero es una liga local podría trabajarse a través de internet pero esa opción la descartamos por por lo siguiente regularmente los aserraderos están en la sierra entonces si nos vamos a la sierra entonces y trabajamos a través de internet a veces hay señal a veces no hay señal y este cuando no podemos estar dependiendo de la señal para que el sistema funcione por eso optamos nosotros por descargarlo localmente esa es la verdad de las de las cosas para contestar esta pregunta que están haciendo muchas gracias como parte de la administración del sistema adelante adelante gracias también nos preguntan que cuántos ejidos lo están utilizando actualmente pues de hecho aquí en 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 el estado de Chihuahua hay hay varios verdad así de entrada podemos estar hablando ahorita de de son cinco cuántos son los ejidos cinco cinco son son cinco ejidos verdad este con los que se ha tenido la oportunidad de hacer esta esta transferencia y definitivamente han mostrado su grado de satisfacción favorable no y lo que se comentaba ahorita bueno pues también hay que hay que tener y tomar en cuenta de que parte de la administración del sistema pues tiene que ver con esto aparte esas limitantes que se mencionaban de la internet pero también es parte de la administración del sistema para tener también de nuestra parte ese control de acuerdo también bueno aquí voy a algunas que son para nosotros de cómo nos podían proporcionar la presentación vamos a compartir en unos momentos una una para que se haga su registro de las personas participantes y los correos electrónicos que ahí se definan pues vamos a mandar la presentación que nos compartieron dice que este sistema dice se gestionaría a través de los apoyos de CONAFOR en su modalidad de transferencia de tecnología y si estos apoyos de CONAFOR en transferencia de tecnología no son susceptibles de apoyos en las aserraderas de particulares perdón bueno yo contesto esa pregunta en sí este sistema forma parte del catálogo de partidos tecnológicos forestales que se promueven a través de las reglas de operación en la modalidad efectivamente de transferencia de tecnología y conocimiento los apoyos de transferencia de tecnología y conocimiento están destinados o dirigidos a la población objetivo que son ejidos comunidades y empresas sociales forestales entonces en de particulares pues ya sería que se pusieran en contacto con aquí con los ponentes para que ellos pudieran ver la manera de hacer esta transferencia ya de manera particular supongo no sé si tienen algún comentario doctor concepción sí definitivamente en este caso pues se tiene esta alternativa definitivamente con los apoyos valiosos que la comisión nacional de forestal otorga a ejidos y comunidades forestales o directamente a las empresas forestales comunitarias el sistema como tal tiene la versatilidad de que puede aplicarse en lo privado y en lo común o sea no hay ningún inconveniente al contrario esto aporta esa valiosa contribución en empresarios particulares pero también obviamente en lo comunal doctor sería importante si en el chat nos pudieran compartir sus contactos sus correos electrónicos para que quien está interesado pudiera contactarlo y también yo voy a permitirme presentar aquí la liga de acceso que les comentaba sin embargo no sé si hubiera alguna otra pregunta mientras tanto bueno de todos modos podemos comentar ahí en lo que se refiere al correo electrónico vamos a vamos a poner ahí el correo electrónico yo voy a colocarles aquí están viendo en su pantalla el QR para el registro de la participación viene una breve encuesta sobre el evento presentado para que nos den su opinión que les pareció y así también viene el campo para que nos dejen sus correos electrónicos y nosotros estaríamos mandando la información aquí presentada vamos a también a guardar estos que vienen aquí en el chat y ahí está ya también en el chat la liga o si prefieren a través del código QR y ahí este nuestros compañeros instructores están poniendo ahí también sus sus correos electrónicos para quien gusta hacerle las consultas que que desean así también como su estoy viendo ahí su su número telefónico muy bien y no hubiera alguna otra pregunta Ricardo entonces ahí están los correos electrónicos están los números telefónicos para cualquier comentario consulta y estamos entonces en la mejor disposición si hay alguna situación que atender que algún ejido alguna comunidad o alguna empresa por estar comunitaria o obviamente tengan ese ese interés y esa necesidad estamos aquí en la mejor disposición para atenderlos con gusto y nuevamente su servidor doctor concepción Luján Álvarez en la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales y Serapio Hortez Banda en Gobierno del Estado en la Dirección de Desarrollo Forestal en el área de Producción Forestal estamos a la orden y ha sido un placer realmente compartir con ustedes esta dimensión de esta alternativa con innovación en ese sistema y y bueno esperemos se haya adquirido y entendido la dimensión de ello y los detalles no duden estamos para escucharlos muchas gracias doctor concepción de verdad Serapio este ahí viene el registro de la participación también antes de dar cierre a este evento de transferencia de tecnología y conocimiento nos gustaría compartir en la Comisión Nacional Forestal tenemos espacios en los cuales nosotros además de estos foros como estos eventos técnicos virtuales también tenemos difusión y divulgación del contenido digital de obras de material divulgativo del sector científico en especial el sector forestal entonces si nosotros accedemos también a este QR que es el apartado de transferencia de tecnología en el Sistema Nacional de Información Forestal podemos acceder a estos videos este este evento en particular va a ser editado y va a ser subido a esta plataforma para quien no tuvo la oportunidad de estar todo el tiempo pues lo puede ver sin ningún problema también este se sube a las plataformas de Conafone en YouTube para que estén pendientes de ellos vamos nosotros también a mandarles a las personas que se registren pues el dato también sobre la plataforma y sobre los otros espacios que tenemos en la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología de la Comisión Nacional Forestal y además hay otros espacios contenidos de interés en el cual tenemos dos ventanas una que se llama noticiencia forestal y otra blog forestal en la que se comparten testimonios acciones que hace la misma Conafor en estos nichos de transferencia de tecnología innovación investigación forestal o así como la vinculación con programas del gobierno federal y que tienen pues eco y también de manera técnica como en el caso de noticiencia forestal o una ventana más hacia al público en general como es el blog forestal entonces sin más por nosotros a nombre de la coordinación general de producción y productividad de la unidad de desarrollo y educación desarrollo tecnológico y la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología les agradecemos a todos su participación su asistencia y doctor concepción y guarda serapio muchas gracias por exponer la temática quedamos pendientes voy a dejar la pantalla unos 5 minutos más del registro para quien no se haya todavía apuntado para que nosotros le podamos mandar la información entonces nuestro reconocimiento y agradecimiento que tengan muy buena tarde hasta luego buena tarde muchas gracias y muy buenas tardes para todos gracias 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 por ver el video